Hola que tal gente de Youtube y Facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el día de hoy nos vamos a rifar amigos un juegazo amigos en la Star 3 vamos a ver si por fin el día de hoy nos podemos llevar un premio de los chidos un premio especial si se dan cuenta nuestra apuesta tenemos apostado el baloncito rojo por 2 y todos los demás premios lo tenemos apostado por 4 estamos apostando todos porque podemos llevarnos el premio de la copa que si se dan cuenta esta no es una figura está multiplicada por 4 pero pues no es una figura que puedas apostar simplemente cuando escoges todos los premios pues también se escoge por lo mismo que has escogido los premios y eso nos sirve para cuando les caiga el bonus pues por eso se va a multiplicar en este ejemplo por 4 vamos a ver que tal vamos empezando ojalá que el día de hoy si nos podamos llevar ese premio que creo que es el que he intentado más veces llevarme y sin poder lograrlo amigos vamos a ver que tal nos esta salvando ahorita de momento nuestro baloncito siempre tirando paro el balon rojo porque en ocasiones aquí los premios te dejan muy abajo amigos nuestra apuesta el día de hoy es alta son 40 baros por cada giro y ahí esta ahora vuelve a caer nuestro baloncito por 5 bastante bien subimos hasta 450 hemos iniciado y hemos iniciado abajo mira pensé que iba a caer el balón pensé que iba a ser el primero pero pues no a veces se pone un poco más difícil que lo normal aquí si me he llevado buenos premios pero también me he llevado unas buenas derrotas esta máquina a veces no se cuando no más no quiere dar no da nada amigos como si se dan cuenta ahorita vamos bajando muy progresivamente ya nos esta cayendo más o menos premios de 20 pesos y pues le perdemos porque nuestra apuesta es casi 50 varitos amigos ya no nos ha caído nuestro baloncito ahorita ojalá que se cargue bien y nos cae el amarillo amigos ni modo vamos bajando ya a menos de la mitad porque no ya no nos están tirando paro ni los baloncitos bajamos bajamos hasta 200 ojalá que ahorita ya empiece a soltar algo de lanita ahí esta amigos vamos a ver que nos da mira no nos dio ni un peso se pasó de lanza amigos ahí esta amigos vamos a ver si aquí esperemos aquí que de algo chido mira no más chido más de una lucecita dio la naranja bastante bajo esperaba más ahora sí que nos diera ahí mínimo para recuperarnos ahí está era ya nos volvió a caer nuestro baloncito hay que confiar en él tenemos hasta 124 ahí está pensé que iba a pasarse iba a caer en la manzana pero bueno que nos alcanzó a dar está cayendo varias veces aquí en el balón blanco y pues ese no nos da ningún premio amigos vaya que ahora sí le estamos batallando ya fíjense con cuánto nos estamos quedando 100 pesitos ahí está nuestro baloncito irá tirando paro ya si se dieron cuenta empezó a darlo bien bajo nos lo está dando por 2 todavía no es hora de desesperarnos amigos todavía se hace todavía hemos salido de peores ahorita vamos bajando pero no voy a hacer la agüitación amigos vamos a darle dos vueltecitas esta y otra más amigos mira no quiere caer que a veces caen premios juntos cae el premio de afuera y más aparte el baloncito pero pues el día de hoy no ha sido así ahí está ahora sí nos cayó el baloncito junto con el premio de la naranja ahí está espero que ahora sí de luces la verdad porque los demás han sido bastante chafas ahí está dio 3 con ganas con ganas 100 barito bastante bueno subimos otra vez hasta 200 ya me olvidado ya de poder ganar ese premio amigos ahí estamos a ver ojalá que nos dé algo 5 ahí está papá irá a huevo que nos caía irá ese es el premio que queríamos desde cuándo irá a los 3 los todos los bares amigos irá irá nunca me había caído ese premio irá fíjense primera vez ese premio no sabía que existía pero nos alcanzó a dar los 3 bares si se dan cuenta jala güey me dejó sin palabras ese bono no lo había visto nunca amigos nos cayeron los 3 5 si era fíjense teníamos 150 y la verdad íbamos bastante bajos nunca me había caído ese premio no sabía que existía me había caído el bonus de los balones que no sé qué número son la verdad tampoco sé y el que de la copa amigos pero este bonus de que te da los 3 bares nunca me había caído era bien perro que vino a caer ay güey me dejó sin palabras la neta bastante el premio bastante bueno y con esta nos vamos amigos irá tanto que le estábamos tirando un premio excelente y por fin nos vino a caer amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video amigos ya mañana empezamos a ir a las pinballs para los que estén pendientes ahí con los videos así que no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube así que nos vemos hasta la próxima amigos ahora sí que se dejen caer amigos bien chingón ahora sí la neta nos bifamos un buen video así que ya se la saben nos vemos hasta la próxima que se deje caer todo adiós adiós